Muy buenas tardes a todas, a todos. Con tu permiso, presidente. Ante la justa exigencia social de vivir en un país en paz y sujeto a la ley, defenderemos el derecho humano a la seguridad que está garantizado en nuestra Constitución. Pero, ¿cómo hacerlo valer si no reconocemos aún que existe una carencia de estrategia en seguridad pública? ¿Cómo le vamos a explicar a las familias de más de 30 mil personas asesinadas que viven y sufren las consecuencias de una estrategia fallida? Que la solución para ustedes es alargar más este proceso. ¿Cómo le explicamos que lo único que se le ocurrió a este gobierno es hacer más de lo mismo? La posibilidad de garantizar la seguridad sólo será patente si se parte de un análisis serio sobre el origen de las condiciones que generan la violencia. En nuestro país lo que verdaderamente se necesita es una seria y clara visión de cómo está funcionando nuestro sistema de seguridad, en qué forma se garantizan los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos. ¿De verdad la Guardia Nacional, así como la han planteado, cumple debidamente con las tareas de seguridad y de proximidad ciudadana? Debimos ya discutir y reflexionar sobre los mecanismos mediante los cuales se deberá de garantizar la capacitación, la profesionalización, la certificación y la dignificación de las fuerzas de seguridad pública. Debimos de hablar y proponer mecanismos mediante los cuales se haga patente lo existente en la ley y por supuesto hacer valer el pacto federal. Nuestro trabajo debe haber sido concentrar los esfuerzos en aportar la generación de una estrategia que dote de mecanismos y planes de acción a muchos estados, especialmente estados como Michoacán, Colima, Veracruz o Zacatecas, antes primero de pensar en alargar la estancia de las fuerzas armadas en las calles. Si la Guardia Nacional se encuentra sin posibilidades de resolver la problemática de seguridad, como la misma iniciativa lo reconoce, no es más que la consecuencia de que el comandante supremo no ha sabido qué hacer. Y lo único que busca es exponer y sobreexplotar la virtud y la disciplina de las fuerzas armadas para justificar precisamente su fracaso. Lo anterior no de ninguna manera es una argumentación para atacar a los miembros de la Guardia Nacional, es para exigir que se les dote de herramientas para aportar y abonar a la labor de garantizar la paz. Nuestro objeto nunca ha sido golpear a las fuerzas armadas, nuestro objetivo siempre ha sido buscar que se construya una estrategia y se les capacite para enfrentar los retos que representa la seguridad nacional. No basta con 22 cursos en línea y algunas capacitaciones para más de 100 mil integrantes de la Guardia, presumir algunas conferencias en materia de derechos humanos. Todo esto es reconocer que no se ha apostado hasta este momento a su capacitación. La motivación de exigir con responsabilidad que busquemos no sólo extender la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad, obedece a la preocupación de que esta participación debió haber sido en un primer momento extraordinaria. Buscar alargar la permanencia sin justificar su participación pone en riesgo a la misma Guardia Nacional, por un lado, y por supuesto a las ciudadanas y los ciudadanos. Ustedes, Morena y sus aliados podrán quizá ganar la votación este día, pero tiempo al tiempo vamos a demostrar que existen más mexicanas y mexicanos con las ganas suficientes para poder mejorar este país, sin tantos rencores, añejos para tomar decisiones y con mucho, con mucho amor por México. Es cuanto, presidente.